Bienvenidos a todos los amigos de Veto Club Argentina. Hoy voy a hacer un vídeo rarísimo, porque tengo que descubrir a alguien, algún admirador, algún amigo, algún genio de los genios que me mandó un regalo, pero no sé quién es. El tema es así, ustedes se dieron cuenta que el canal a partir del mes pasado empezó a evolucionar, yo empecé a mejorar los vídeos haciendo introducciones y carátulas y tratando de poner información para que esté todo más ordenadito. Bueno, les voy a contar lo que pasó. Recién estoy con unos amigos de Venezuela acá que vinieron a ver los peces, no sé qué, y yo me voy moviendo así la gente ve un poquito de Veto Club. Y de repente soló el timbre, soló el timbre, bajo, no tenía ninguna cita esperada y me preguntó quién son, y me dice, de Mercado Libre, y adivinen qué pasó. Me trajeron un regalo, ahora lo vamos a ver. Bueno, sonó el timbre y vino la gente de Mercado Libre a traerme un regalo. Estoy muy feliz y porque vieron que el canal está evolucionando, está creciendo y veo el regalo y me viene una etiqueta y aparece esto. Esto se lo muestro a ustedes porque la gente si me quiere mandar un regalo ya tiene la dirección todo. Bueno, dice, recibí, recibí el maldito Mazzoni, la dirección. Abro, abro el paquete, abro el paquete o vivo para ver qué era, y me aparece esto, ¿sí? Me aparece esto. AD Store. Y dije, uh, qué bueno, mirá, una tablet, unos cascos, pensé que para jugar al Fortnite, un celular o un, ¿cómo se llama esto? Un mando, ¿sí? computadora, venden de todo. Y digo, chas, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Porque aparte, claro, lo compraron y me lo mandaron de regalo. Miren lo que le mandaron. No lo puedo creer. Mirá, mirá, mirá. Un trípode, un trípode para mis videos, chicos, para yo no tener que estar. ¿Vieron que yo siempre juego el teléfono y se me cae y todo? Bueno, me mandaron un trípode. No lo puedo creer. Maravilloso. Así que, bueno, todos los videos a partir de hoy los voy a hacer con el trípode. Vamos a ir abriendo. A ver, pará. Se lo hago bien. Esto es por falta de trípode, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado el video. Yo ya tengo acá mi palito de selfie, mi trípode para mejorar los videos. Y bueno, muchas gracias al que me lo haya regalado y vamos a descubrir a quién es. Si te gusta este video, acuérdense, suscríbanse, denle like, comenten, piensen quién puede ser. Y che, si está por ahí el que lo regaló, muchísimas gracias, ¿eh? De corazón. Gracias a todos por darme una mano en el canal, por seguir viendo los videos. Y nada, vamos a seguir haciendo grandes hobbies y ahora cada vez con más calidad. Ahora los videos van a estar más firmes. Buenísimo. Los dejo.